muy buenas a gente soy Hexos y bienvenidos un vídeo más para mi canal me siento extraño porque hoy sábado no hubo ningún vídeo pero no sé si en verdad no sé si este vídeo lo pueda subir hoy mismo o no no sé yo iba a hacer un directo por eso obviamente hoy no iba a ser directo iba a ser vídeo perdón porque mezclar un día de vídeo y directo como que youtube como que no notifica bien o sea si alguno le notificó lo del vídeo a los del cuando haga el directo no les notifica el directo y viceversa entonces preferí no mezclar las cosas pero me salió mal porque todo el día pasó ayer lo mismo no sé si a algunos de ustedes le llegó una notificación de que yo estaba en directo y quizás fueron y dijeron bueno está en directo y cuando entraron no había nada pues sucedió que intenté hacer el directo pero se estaba congelando muchísimo de hecho cuando yo en el juego aquí hacía por ejemplo esto se quedaba dando vuelta el círculo de este naranja que aparece cuando te metes algún sitio que no sé por qué no aparece vamos a ver si aparece haciendo algo no sé hay eso eso se quedaba todo el tiempo ahí y duraba mucho y no me estaba dando cuenta pero yo estaba en directo gracias animalito por ahí viendo en fin se quedaba dando vuelta como demasiado tiempo yo me quedaba pensando pero qué está pasando porque está el juego tan lagueado no sé si ahí está bien el volumen pero en fin cuando me vine a dar cuenta dije pero déjame ver el directo busque mi equipo móvil y yo soy por si los ojos él se estaba frisando o sea literalmente era cada dos segundos que se movía por ejemplo wolverine hacía esto y luego hacía y luego hace para y luego hace poco o sea pero en vez de uno ver que volvería está dando vuelta lentamente como debe ser fluido no era como como poniendo fotos o sea tú lo veas por parte así pam 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 como por golpe algo horrible cuando me di cuenta pues el internet está de la mierda en mi país república dominicana no hay una cuarentena como tal sino que hay una especie de toque de queda el toque de queda comienza a las 8 de la noche en mi país lo que quiere decir que cuando yo voy a hacer el directo que es a esa hora que es cuando llego de mi trabajo estoy ya cené hice unas cuantas cosas ya puedo ya me bañé etcétera bla bla bien vengo me puedo sentar y puedo simplemente más relajado y grabar un directo que los directos un poquito más estresante porque sabes que estás en vivo una una mal una una palabra mal que digas un error que cometas no podrás simplemente parar el vídeo editar esa parte o lo que sea sino que tienes que continuar entonces no he podido porque el internet o sea lo mínimo 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 para hacer un directo normal bien son como 3,5 megas y lo que se recomienda porque no es lo más lo que lo máximo sería de 10 mega en adelante pero lo que se recomienda para que sea un vídeo un directo perdón fluido y que se vea de con más o menos bien buena calidad es de 5 mega en adelante 5 a 6 megas ya de 10 en adelante su exagerar no no se necesita tanto pero bueno entonces cuando me diga me estaba llegando 0,9 megas de su vida 0,8 un mega pues no quiero alargar más en la historia pero tuve que hacer un reporte tuve que una cuenta con sentos en la mañana cuando voy a medir estaba bien o sea estaba perfecto me estaba llegando sin 66 megas de su vida 5,8 5,9 6 6 como hacer que 6,1 6,2 6 megas de su vida en la mañana y digo a perfecto entonces la noche cuando llegue del trabajo voy a hacer el directo de galactus incluso hay un cupón por ahí que me regaló el inmortal para regalarse a ustedes me preguntó directamente lo quieres para ti o lo quieres sortear y yo dije no no yo lo voy a sortear pero no es un sorteo sino que yo iba a comenzar el directo en algún momento del directo iba a soltar el cupón para que cualquier persona del chat pudiera simplemente cogerlo y canjearlo en fin iba a dar un cupón un solo porque él fue el que me dio empezó a regalarlo yo me di cuenta que él comenzó a darlo la gente de la alianza y así por el estilo bueno en fin para no agregar el cuento iba a hacer ese evento sea tierra de sombras galactus lo dar el cupón y así por el estilo pero no se pudo porque el internet está pésimo entonces hoy sábado eso fue ayer viernes hoy sábado cuando voy a hacer lo mismo tengo todo el día probando el internet veo que está perfecto y otra vez cuando llegue el momento de yo sentarme que antes de yo abrir cualquier programa voy a medir la velocidad para ver si está bien porque ya justamente dieron las 8 la hora de la cuarentena de la del toque de queda y otra vez está en un mega 2 megas a veces sube a 3 a veces su cosa está me a la mitad o menos de la mitad de la capacidad que tiene volví a llamar me lo tomó un chico ahí que no sé qué hace trabajando si se supone que hay toque de queda no sé si va a amanecer ahí sobre por él f en el chat por él me dice que no que hay una avería en la zona pero es que no hay una avería en la zona porque si fuera una avería fuera todo el tiempo no es que cuando todo el mundo está en su casa por aquí que tienen el mismo servicio la misma distribuidora pues obviamente la red se va a pique entonces me di cuenta ahí que no tiene mucha capacidad y el bendito coronavirus me está arruinando los vídeos en vez de ayudarme porque ahora estoy libre en la noche porque la noche era que tengo mucho ocupación mucha de noche trabajo pues ya ahora que estoy de noche aquí en la casa pues no puedo tampoco porque entonces el internet no sirve de hecho voy a medirlo justamente haciendo este vídeo 3 3,3 o sea si hago un directo se va a ver horrible y además no puedo contar con esto porque como les dije a veces se ponen 0,1 0,2 0,3 y eso obviamente va a hacer que en algún momento yo me cague en todo pero nada chicos quería darle esa explicación de por qué no hice vídeo de por qué no no hice el directo de por qué no he dado el cupón todavía y quería excusarme en ese sentido este vídeo no iba yo ni siquiera lo iba a grabar llevo 7 minutos hablando de bla 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 pero creo que a alguno le interesará saber por qué no subí vídeo este vídeo va a ser de conquista en el sentido de que tengo que ayudar a mi alianza y ya es tiempo de conquista entonces vamos a ir a ayudar a la alianza vamos a ayudarle en este ataque y ver qué tal aquí pusieron escudo estos estos güeyes dura ah bueno pero de 14 minutos a no eso está de sobra vamos a apoyar con la 3 entonces bien lo primero que yo hago es buscar el equipo más fuerte que creo que es este tiene strange tiene apocalipsis todos al 70 y tiene 3 tier 3 3 tier 3 y éste también tiene 3 tier 3 pero eso son caca este es más o menos y este bueno también este está fuerte por es por estos dos que hago a ver yo puedo bajarme la 9 y puedo intentar la que hacemos vamos por la 4 con fury ghost panther o sea yo puedo matarlo a él así observen 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 yo le pongo a él lo pongo a ella y le pongo a esta entonces en dado caso de que el ese hijo de su madre sobreviva o me siguen atacando estos o me toque esto perdón voy a hacer hay que no se lo que está haciendo mi equipo a cual vamos al fin oh my oh my goodness smile no sé no sé no sé me están confundiendo porque o sea dice la 4 después no que la 3 no que después yo no entiendo y yo no quiero gastar mis mejores ataques al acebro entonces ok me no me iré contra el tunas a ver a ver qué tal esto puede salir muy bien no puede salir muy mal esto nada esto vamos a ver no está el tanos lo está marcando ya si me quitan ese tanos del medio yo soy feliz como quiera vamos 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 a atacar vamos a acá está esta zona se la pasa a jim gray y si le pongo un un de estos donde están los que potencian por ejemplo un ghost panther si se lo pongo de ayuda y quien más puede ayudar a esta esta woman le voy a poner a esta por ponerle un tier 3 que no va a hacer nada pero por lo menos algo ahí hace ahí lo ahí comenzamos y nada de verdad es perdóneme por no haber grabado vídeo también me he sentido un poquito como desanimado entre comillas por la situación que estamos viviendo no solamente o sea mi país mi país creo que entre comillas ha sido agraciado que apenas se han confirmado unos 121 casos creo hay países como madrid o bueno españa en general que se han reportado más de 11 mil casos y no sé cuántos muertos entonces aquí creo que solamente hay dos personas muertas a lo máximo una persona que estaba muy complicada de salud y otra que no supe mucho pero a comparación de otro país obviamente nos ha ido mucho mejor pero ya saben esto de cuarentena toque de queda blablabla eso desanimo un poco porque uno no puede ni salir no puede estar a sus anchas y no puede grabar directos claro que sí sobre todo los directos porque en verdad esto hubiese sido un directo bastante cool hubiésemos pasado un buen rato incluso lo avisé por facebook que iba a ser un directo pero al final como ya ven en nani 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 pudieron comentarnos si pudieron con el tanos pero faltó el depur a este me lo puedo bajar comitamos también de mitad no se puede bajar a ese lo voy a poner con esto es una buena opción esta es una muy buena opción de hecho lo ponemos con él y con ella y así no se lo pueden bajar y entonces lo único que va a tener un problema y es que no tiene mermas entonces pegaría más a hacerlo así si hacerlo así por si por caso porque dejaron un ataque tan tan malo ahí dejaron de último uno me dio chimbo dejen siempre chimbo que debes dejen siempre un ataque malo así el 90% un ataque malo y eso es un error que está cometiendo los miles de alianza un ataque fuerte fue el único que sobrevivió y un ataque fuerte fue el único que sobrevivió entonces fuerte entre comillas porque tú debes tú debes siempre cuando estés atacando por ejemplo voy a irme a la nueva para ponerlo de ejemplo si yo quiero atacar esta zona que está demasiado escuché pues cuál de todos estos yo voy a dejar el 90% para que no no lo dé chance a retomar sencillo busco entre todos el que esté peorcito y a mi parecer es este todos al 60 este ni siquiera es tier 2 estos son ni siquiera tiene el traje bueno son basura en pvp entonces dejaría la yo yo diría entonces la nueve puntos punto 10 que creo que es la nueve verdad si 9.10 no atacar entonces todas estas todas las demás todas 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 se toman y se deja solamente la esta porque porque hay personas que cuando son muy activos como estos pinche coreanos retoman la zona inmediatamente tú la tomas y como que pierdes ataques pierde personajes entonces tienes de aprovechar obviamente y dejarlo el 90% para que cuando se esté terminando o no le dé chance a tirar escudo como aquí pasó que la dejamos en 90 pero ellos tiraron escudo anticipadamente porque todavía para la fase te quedó una hora y pico o sea que vale verga la van a la vamos a tomar si obviamente tienen ataque tenemos ataque disponible que creo que sí entonces es esto nunca la dejen 90% ahí está en 80 porque bueno nunca la dejen un 90% si el que el único ataque que falta es muy muy fuerte porque entonces lo están haciendo al revés entonces cuál son ahora la 8 quedan 7 minutos tenemos que hacer lo más rápido del oeste no sé me estoy subestimando a mí mismo y murió strange murió capital murió la puta esta pero ya ya ganamos ya ganamos si exacto habíamos ganado anticipadamente lo dije porque aunque nos matara ya ya perdió una vida y ya cuando vayan a atacar otra vez ella ya parece muerta o sea de por sí así que la importante era jingray estos tres no nos sirven tanto eso nos fue bien en esta zona pues no cargamos a la jingray lo más importante siempre son la jingray tenía el traje viejo y nadie sabe si esté hasta nerviado ese traje porque eso pasa siempre cuando sacan algo nuevo como que lo viejo lo nerfean bueno voy a intentar cargar cargarme o por lo menos dejar tocado ese ese deadpool me la debe mi quisieron no está bien equipado no tiene un traje nuevo ni nada yo no sé qué hago con mi puta vida en este puto juego pero ahí vamos ahí vamos es que de verdad me enfoco tanto en los personajes principales capitana marvel la tengo súper mega equipada tanos súper medio equipado y ingray súper medio equipado pero los demás no he sacado ese tiempo y fíjense que me pongo a invertir oro en lo que no debo invertir ahí está y si y si tu jefe en bici y ahí está me bajé al otro tier 3 dígame el mata tier 3 con otro tier 3 claro que sí bueno esta zona la deje débil la verdad está muy débil con un anti merma ya ahí se acabó la combinación de ataques porque esto sólo sirvió obviamente porque si éste llega a congelar a a deadpool y después no logra hacer la habilidad número 4 no me puede matar a enamor que es el que le hace más daño por el tipo de clase aquí quedan bueno es ataque está fácil y ese está fácil ahí está listo good job bueno lo hicimos bien vamos a felicitar a todos buen trabajo trabajo chicos listo digi pues nada chicos esto fue el vídeo de hoy un vídeo de mierda un vídeo totalmente aburrido totalmente estúpido mucha aplicación mucha bla 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 no tengo más ataque así que no puedo ayudar más sobre y por todo recuerden que hay un cupón que lo voy a dar en el primer directo que vean de mi canal mañana domingo será hoy domingo por ustedes no sé cómo sea el orden del tiempo no lo entiendo o no lo asimilo porque si sube este vídeo ahora será demasiado tarde quizá la gente no lo vea lo voy a subir en verdad voy a intentar subirlo hoy pero no lo aseguro mucho voy a intentar editarlo para que no sea tan largo porque dios mío 32 minutos un documental mínimo vamos a ver si se queda igual o no se depende si no si noto que todo lo que estoy diciendo es importante pues nada pues de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo si llegaste hasta aquí si ya estás aquí significa que estás loco muy loco muchas gracias de verdad y no se no te olvides dejar tu like compartir el vídeo comentar no se olviden llegar o tratar esforzarse compartirlo con el vecino con el con el uber con él con el de al lado con quien quieran compartir este vídeo y este canal para que podemos llegar a los mil suscriptores y vamos los mil tenemos un sorteo de un pack de gen x o de biometrías elige el ganador también como ya le dije tendremos voy a ser voy a sortear entre comillas un cupón va a estar en el directo el que esté ahí activo presente comentando pero verá que en algún momento random que no lo voy a avisar ni siquiera aparecerá en el chat escrito por mí obviamente el cupón que podrán cambiar aquí sin ningún problema un cupón creo que son de 300 cristales que no caen mal son 300 cristales free 300 cristales en este juego equivalen con estas divisas y que está 300 cristales equivale a casi 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 4 euros o sea vamos a decir que son 3 euros porque lo que le falta para el 4 le falta para el 4 al 400 así que digamos que son 3 euros no cae mal así que nada chicos eso fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si les gustó no se olviden dejar su like comentario suscribirse activar la campanita si no lo han hecho y como ya dije recuerden que habrán sorteos en el futuro los tengo mal acostumbrado me imagino pero bueno es mi forma de agradecerles con sorteos 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 pero tienen que llegar a los mil subs para hacerme feliz a mí hacerlo feliz ustedes y hacer feliz a todo el mundo mi nombre es hechos y esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chicos chao chao